LA LOCURA MUSICAL CIDAS En la rumba vasola En la rumba vasola Vasola C goto, dale una pesito, pa' mi coobando Pa' que tú lo bailes como quieras, go ando Dale suavecito, mamí, go ando Pa' que tú lo bailes como quieras Chichoki, tenga un taca en la quente, chichoki Venga suavecito, cana, bien, chichoki Y cali cali, chichoki Sé que hay que atroca, bien Canta, 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 canta Quien saboreó aquí Suavecito, chory, pa' que bailes conmigo Quien saboreó aquí Goza la nueva versión de Chichoki que te traigo Quien saboreó aquí Sabe que lo trae, sabe que lo trae Si que cae todo, baila pegadito Baila suavecito, baila rico rico Quien saboreó aquí Baila pegadito, baila suavecito, baila rico rico Quien saboreó aquí Y como fue Y como así 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 Y como fue Con un juego de palabras, hay un origen que tú no despegabas Todos los términos los vamos a recalzar con un hd Los vamos a completar Los de peganitos con un hd Estos tabacados con un hd Estos tan sabrosos con un hd Ahí le pegaron claro con un hd Ahí le pegaron claro con un hd Estos tabacados con un hd Estos tan sabrosos con un hd Ahí le pegaron claro con un hd Sigan, sigan Te doy a María Bailen, bailen Se puso un rojo Aquí no hay rojo No pares, sigue, que sigue No pares, sigue, que sigue No pares, sigue, que sigue ¿Por qué paró? No pares, sigue, que sigue No pares, sigue, que sigue No pares, sigue, que sigue ¿Ey? ¿Usted por qué paró? Tú sabes Tú la tripita, tú la gará Aunque la tienes, llámela acá Tú la tripita, tú la gará Aunque la tienes, llámela acá Es todo el más fácil El más fácil El giro suena Oye, qué rico El rico suena ¿Y qué sabroso? El reno y suena Oye, lo jue Vote Sabroso suena ¿Como qué dice? El rico dice Más vacilado Más vacilado Dale Más vacilado Más vacilado Más vacilado Más vacilado M. ¿Porqué le pegas si tan sablesa? ¿Usted? ¿Porqué le pegas si tan sable poisá? ¿Usted? ¿Porqué le pegas si tan sablesa? C. ¿Porqué le pegas si tan sablesa? Piggili, 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 bien melod Piggili, piggili, piggili Pues melod Déjame la blues de lapicadera Suagga, suagga, suagga Mentele un cuaga, suaga, suaga Mentele un cuaga, suaga, suaga Mentele un cuaga, suaga, suaga Suaga, suaga, suaga Emкраїo social, suaga Mentele un cuaga, suaga, suaga Rack music Jame Rodríguez, Rambo, Paurito Armero, mi Barbo Valdés, mi Carbonero Colombia, que es un tradición latino, representando la Salsa Choque Papi Salsa Choque para el mundo, de la calle pa' la calle Salsa Choque toma, Salsa Choque toma, Salsa Choque toma Esa es la unión, es la modelera